Bienvenidos al resumen de lo ocurrido en el último evento del año del campeonato nacional de un cuarto de milla acá en Nicaragua. Por supuesto, todo esto siempre cortesía de Lickie Molly. Como ya es costumbre en estos eventos, se empieza partiendo de las categorías relativamente más lentas, 16, 15 y hasta 14 segundos. Pero aunque son los autos en teoría más lentos, son las categorías más reñidas en cuanto a competitividad se trata. En este caso, estuvimos dando seguimiento a los Red Suns, equipo que tuvo la oportunidad de comprobar la efectividad de los boosters para combustible de Lickie Molly. Obviamente tendrán más participaciones en futuros eventos. Pero yo sé que ustedes quieren saber qué fue lo que pasó con algunos de los autos más rápidos del país. Y es que la categoría libre nos dejó varias sorpresas y fantasmas del pasado de lo ocurrido en Guatemala. Para empezar, el AK-47, el auto más rápido hasta la fecha, hacía su entrada preparándose para comerse la pista. Mientras que este Charger Hellcat blanco con estas enormes llantas slicks se veía brutalmente amenazador. Esta categoría se vería marcada por las salidas en falso y la potencia de los autos que sobrepasa los límites de la pista. Por desgracia, el AK-47 no lograría más que un tercer lugar debido a desperfectos mecánicos. Esto debido a que la pista no presta las condiciones para que este vehículo se desempeñe a su máxima capacidad, dañándolo hasta el próximo evento. Dejando al Charger y al Supra para disputar el primer lugar de la categoría. Sorpresivamente, el Charger se llevó el primer lugar sobre el Supra, siendo la sorpresa revelación del evento. Ya saben que para este resumen en particular no les puedo mencionar tiempos oficiales ni nada por el estilo debido a la falta de instrumentación en la pista. Y como siempre, no olvides dejarme saber en los comentarios si fuiste a este evento, cuál fue tu momento favorito y el auto que más te gusta ver en pista.